¿Qué es la fotografía? El terreno de la fotografía, que son 40 años, haciendo un poquito de todo. Me presento un poco para... Bueno, eso hace muchos años ya que estoy con esto, he sido profesor del instituto, he tenido un estudio de publicidad, 15 años, y al final he hecho exposiciones también. O sea, lo que me interesa es más la fotografía creativa. Y, digamos, un poco la... Por otro lado, también he hecho un camino, digamos, personal, en el sentido de que... Bueno, he hecho terapia, ahora soy psicólogo y terapeuta, pero no es el lado psicológico lo que me interesa de la fotografía, sino que también he practicado meditación, y entonces es cómo juntar esos dos caminos, ¿no? El trabajo creativo y el trabajo de búsqueda personal, por llamarlo de alguna manera así global, ¿no? Bueno, primero de todo, quiero dar las gracias a Fotocasanova y a todos los que han hecho posible que nos encontremos aquí y que podamos tener este rato, ¿de acuerdo? El título de la charla es Fotografía contemplativa para fotógrafos. Eso no deja de ser una redundancia, y ahora me explico. Es como decir el agua de mar salada. Porque el trabajo contemplativo con la fotografía es lo que hacemos cada vez que salimos a hacer fotos de una manera libre. No hablo de encargos, no hablo de profesionalidad, sino cuando salimos libremente a hacer fotos, ¿no? Entonces, este aspecto, digamos, que llamamos contemplativo de la fotografía, va más allá de los estilos, de las épocas, de las modas, está por debajo de toda la historia de la fotografía. Y cuando hablamos de aspecto contemplativo, quiere decir que trabajamos con la percepción visual. Los fotógrafos trabajamos con lo que miramos, ¿no? Entonces, esto por un lado. En segundo lugar, también decir que es un, digamos, un enfoque absolutamente práctico. Yo no soy un teórico, no soy un historiador. Me puede gustar la historia de la fotografía, me puede gustar algunas lecturas teóricas y tal, pero a la hora de hacer fotos me interesa todo aquello que me ayude a hacer, no sé si decir mejores fotos, porque a veces ahí nos liamos, ¿no? Sino fotos más profundas, personales, no sé cómo llamarles, mis fotos. Me puedo quedar alucinado cuando voy a ver una exposición, ¿no? Pero eso es la foto, las fotos de Fulanito, de Edward Weston, quien sea, cualquiera de los fotógrafos de la historia de la fotografía. Yo entiendo la fotografía creativa como un camino personal, un camino de trabajo personal. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más? Sí. Otra cosa que a veces nos lía en este mundo que hay ahora de la fotografía conceptual y toda esta historia. Entonces, vamos a hablar aquí de una forma de enfocar la fotografía. ¿Qué se diferencia? A ver, ¿cómo decirlo? La fotografía se puede utilizar para muchas cosas. Es una herramienta neutra. La podemos usar para hacer carnes de identidad o la podemos usar para hacer reportajes, recuerdos de la infancia. Tiene diferentes usos. Y uno de ellos es usada de una forma artística, creativa. Pero, últimamente, hay un poco de lío con todo esto. Y entonces, para diferenciar, vamos a diferenciar lo que es el arte que utiliza la fotografía como herramienta y la fotografía en sí como forma artística, expresiva, personal. ¿Vale? Digamos que el arte que utiliza la fotografía tiene parte de un concepto, de una idea que quiere expresar y coge la foto y la utiliza. Normalmente, añadiendole también palabras, explicaciones. Es que esto es así. Yo entiendo la fotografía artística como la experiencia que uno tiene tanto a la hora de ir a hacer fotos como a la hora de ver fotos. Yo quiero ver una foto y ver qué experiencia tengo cuando veo esa foto. No, que no me tengan que explicar. No, es que esto aquí, quiero decir, estoy diciendo esto es porque... No, esa foto no va a ir junto con el artista a todos los lados o con una grabación explicando de qué trata la foto. Lo que trata la foto me lo va a decir la foto. ¿Sí? Si hay alguna pregunta, esto podéis cortarme, porque puedo entender que esto es un poco... Bueno, ahora estamos un poco construyendo un poco la estructura. ¿De qué tipo de fotos hablamos? Hablamos de las fotos que hacemos cuando salimos a hacer fotos. No, por ejemplo, si yo tengo aquí en la cabeza una idea, por ejemplo, Chema Madoz, si conocéis un poco su obra, pues Chema Madoz hace unos esquemas de la imagen que él tiene en la cabeza, hace un esquema e incluso a veces fabrica piezas para luego juntarlas y le hace la foto. Son preciosas, ¿eh? No estoy... No estamos aquí diciendo que ese tipo de imágenes no sean válidas. Pero lo que parto es de cuál es la experiencia que tenemos cuando salimos a hacer fotos. Seguro que todos los que estáis aquí lleváis ya un cierto tiempo, más o menos, ¿no?, con diferentes niveles, haciendo fotografías, ¿no? Y estoy seguro que todos vosotros tenéis también la experiencia de que hay algunas fotos que son especiales, vuestras, ¿eh? Vosotros habéis hecho en algún momento alguna imagen que dices, no sabes por qué. ¿Qué pasaba? ¿Qué tiene esa foto que para uno es especial? ¿Algo vivió uno en ese momento, en el momento que hizo la foto que de alguna manera se refleja en la foto? Ya hablaremos un poquito de esto luego. Bueno, yo creo que si estamos aquí es porque todos de alguna manera también y a ciertos diferentes niveles sentimos pasión por la fotografía. La pasión también, os contaba, llevo 40 años, entonces empezó, mi pasión empezó cuando empecé a coger folletos de las tiendas, folletos que venían de las cámaras, mi pasión era aprenderme todos los botoncitos y todas las cosas que podía hacer aquellas cámaras y me sabía todos los modelos, pero claro, en 40 años esa pasión ha ido evolucionando, ha ido cambiando. Si veis vuestra propia pasión también veréis que ha ido evolucionando. Es cierto que los fotógrafos nos fascinamos por la técnica y la técnica es algo que nos gusta saber conocer herramientas, más hoy en día con lo digital esto no tiene fin, pero lo que nos mueve es la pasión. Entonces, John Sarkosky que fue el está muerto, fue el segundo director del departamento de fotografía del MoMA de Nueva York. Entonces, John Sarkosky bueno, si conocéis primero vino Steichen y luego Sarkosky, ¿vale? Tiene una frase que intenta explicar un poco qué hace que ellos qué hace que uno se apasione por la fotografía, ¿no? Y la frase que dice es los fotógrafos han llegado a ser fotógrafos porque disfrutan la misteriosa y a menudo irracional excitación de hacer fotografías. Bueno, es una frase que intenta explicar algo pero realmente nos deja un poquito en el aire, ¿no? La irracional, la misteriosa y a menudo irracional excitación de hacer fotografías. Bueno, en todo este periplo mío por debajo de toda esta búsqueda ha habido siempre la pregunta y esto de la foto ¿para qué sirve? O sea, ¿qué utilidad tiene para mí? y la he ido buscando en muchos primero quería hacer fotos muy impactantes que cuando enseñara las fotos la gente se quedara alucinada luego quería encontrar un estilo personal dentro del mundo del arte encontrar aquello que en fotografía es tan difícil que vean una foto y digan ¡ah! es de Luis ¿eh? qué difícil es eso ¿eh? pero por debajo siempre ha estado esa pregunta ¿no? ¿qué pasa? ¿qué me mueve a mí a ponerme en ocasiones obsesivo y estarme cuatro meses que en cada rato que tengo me voy a hacer fotos es algo que parece a menudo irracional yo creo que no es irracional lo que pasa es que los fotógrafos ¿cómo decirlo? intuimos tenemos una experiencia cuando hacemos algunas fotos lo que pasa es que vamos como los ciegos vamos con un bastón y a veces tocas la campana y otras no la fotografía contemplativa nos muestra un camino para que toquemos más veces la campana para que no sea tanto una casualidad que ese día mira estaba estaba de buen humor o estaba en buena onda y justamente pues he hecho un par de fotos que digo de aquellas que realmente te satisfacen que son las que te motivan a continuar ¿no? eso yo al menos en la experiencia personal es como que uno va buscando un cierto estado una cierta sí un cierto estado personal a la hora de ponerse a hacer las fotos los fotógrafos lo hacemos y lo hacemos de una manera intuitiva pero eso es lo que os digo a veces damos en el clavo y otras no entonces poder enfocar decir no es que es esto lo que busco y tampoco es lo que busco exactamente pero bueno es esto lo que quiero lograr conseguir ¿no? eso a mí personalmente por lo menos después de haberme equivocado personalmente en muchos caminos que he cogido ¿no? sobre todo por ego personal porque uno quiere ser importante porque uno quiere eso que os decía antes impactar ¿no? la última es que tengo un amigo que tiene una cámara de 20x25 ya sabéis un negativo así de gordo ¿no? y me gasté una de dinero haciendo fotos pero no sabía o sea no sabía que era lo que estaba buscando quería impactar porque tienes un una diapo tienes un negativo de 20x25 que es lo que vemos ahora en los museos ¿no? ampliaciones de 6 metros por 2 metros ¿no? y están hechas con cámaras con esta calidad cuanto más grande es el negativo la calidad al ampliarla es mayor entonces ¿cómo nos hemos formado los fotógrafos? ¿qué entendemos por la cultura fotográfica? por un lado normalmente empezamos todos por la parte técnica saber cómo va la cámara antes en mi época pues revelar los negativos hacer copias todo eso ¿no? hoy en día pues saber manejar el photoshop otros programas hacer impresiones de esas copias la parte técnica que nos fascina luego nos puede si seguimos un poco más adelante me puede interesar por ejemplo la parte estética como sea de componer la regla de los dos tercios cosas más de la estética y también la parte de la historia que han hecho otros fotógrafos antes que yo y en estos momentos ¿qué están haciendo? poder ver poder tener referencias como para encontrar a ver yo donde estoy los puedo coger como modelos incluso muchas veces los puedo imitar una práctica muy habitual que no nos damos cuenta pero que lo hacemos muchas veces hoy en día cuando veo fotos actuales vas viendo fotos y veo esta influida por fulanito esta por menganito y al final eso que os decía lo que se trata un poco es de aunque mis fotos no sean impactantes no sean encontrar cuál es lo genuino mío porque yo soy un ser único único por lo tanto mi manera de ser mi expresión es única entonces muchas veces nos sentimos tan impactados impresionados el último que me impresionó fue Stephen Shore en Arles en Madrid también hicieron una exposición entonces un hombre que trabaja eso con cámaras 20x25 y en estos momentos es uno de los más de las personas más influyentes dentro de la fotografía contemporánea pero me pueden yo creo que no sé a lo largo de mi historia me han influido muchos fotógrafos y al final un poco lo que se trata es de de ir eliminando como primero uno ha de aprender y luego ha de desaprender es como conducir yo cojo el coche y cuando sales quedando al carnet de conducir te sientas allí y empiezas a ver la primera va así la segunda va así ¿no? hasta que cuando disfrutas de conducir ya no estás pendiente de cómo van las marchas o el embrague o el acelerador con la técnica fotográfica es algo parecido se trata de que la tengamos tan incorporada en nosotros que no tengamos que pensar excesivamente en ella eso requiere un tiempo no se logra inmediatamente ¿no? entonces lo que os decía la cultura fotográfica tiene por ese lado la parte técnica que está muy bien ¿eh? no estamos ahora se ha de saber se ha de saber se ha de saber cómo utilizar la cámara se ha de saber lo que quiero conseguir o sea cómo lo que fotografío qué resultado me va a dar ¿eh? pero una vez que lo aprendo lo que se trata un poco es que ya está tan incorporado en mí que ya puedo olvidarme de ello hace muchos años hice di unas clases del sistema de zonas no sé si conocéis algunos del sistema de zonas en Grisar cuando estaba el Antonio y después al final del curso la gente me preguntó bueno ¿y tú qué recetas o sea ¿qué utilizas? digo no yo no utilizo el sistema de zonas y se quedaron así como muy parados ¿no? no no lo utilizas porque ya lo tienes incorporado ya lo haces de una manera automática todo este proceso te sirve para para algo que ¿cómo decirlo? que por lo menos yo en los años que llevo no he conocido a nadie que me haya podido enseñar eso que tiene que ver con algo más interno conozco la técnica conozco la parte estética conozco la historia de la fotografía etcétera pero el trabajo de uno mismo o sea ¿qué es lo que yo pongo? ¿qué es lo que ¿cómo decirlo? gracias sí gracias es lo que os decía antes ¿no? que funcionamos por intuición y no sabemos muy bien qué nos pasa ¿cómo estoy yo cuando salgo a hacer fotos? ¿qué es lo que hago cuando salgo a hacer fotos? ¿en qué estado o dependiendo de qué estado esté yo me salen mejor las fotos o peor? ¿vuelvo a casa más frustrado? ¿cuántas veces me hemos salido y vuelves a casa y dices a mí por ejemplo hace muchos años leía una revista de fotografía y hablaba de un fotógrafo que había ido a la India en esa época no había lo digital y ese fotógrafo había hecho 10.000 diapositivas habla India y el resumen que hacía era que de todas las diapositivas solo salvaba una y esa diapositiva la podía haber hecho era de un camino en el campo la podía haber hecho aquí en Coycerola pero no se había tenido que ir a la India claro vas a un país así te impresiona tanto que te pones a dispararle a todo bicho viviente ¿no? a todo lo que se mueve eso quiere decir que no hay que esa persona y eso nos pasa a todos nos ha pasado en ocasiones ¿no? no hay un conocimiento personal del interior de uno ¿vale? podemos comparar la fotografía digamos con un símil si la comparamos con un regalo imaginaros un regalo te dan un regalo caja preciosa con un envoltorio precioso impactante abres la caja y dentro hay un muñequito del chino que vale dos euros eso es como si si intento si intento llegar a que mi fotografía sea auténtica sea potente a través a través de ponerle una técnica increíble y ahí tenemos el ejemplo del HDR que todos conoceréis ¿no? que ves las fotos y dices parece que te den de tortas por todos los lados si ahora somos sinceros ¿de cuántas imágenes que vosotros habéis visto en HDR os acordáis? ¿cuántas han dejado mella en vuestra mente? ¿cuántas os han os han sí impactado no es impactado sino que os han afectado y veréis y vemos esas fotos a veces también hoy en día con el Photoshop esas fotos de naturaleza que le han subido la saturación del color y aquello no parece de este planeta parece de otro planeta ¿no? que dices ¿dónde has visto tú esto? y si soy sinceros con vosotros mismos ¿de cuántas me acuerdo? yo personalmente y he visto miles el HDR como tal es una herramienta muy buena los fotógrafos profesionales sabemos que si haces fotografía de arquitectura por ejemplo es muy difícil o antes cuando disparábamos en diapositiva lograr tener en el interior y en el exterior un equilibrio de luces porque o me quedaba quemado una cosa o me quedaba oscura la otra entonces con el HDR en ese sentido tenemos una herramienta que ojalá en mi época cuando tenía el estudio la hubiéramos la hubiéramos tenido ¿no? la hubiera tenido es una herramienta tiene una utilidad pero cuando queremos utilizarla para impactar para para dejar a todo el mundo no es más que un un reflejo de inseguridad uno se siente inseguro con la foto que ha hecho que no tiene suficiente validez porque la tengo que como el regalo ¿no? el interior no tiene suficiente peso suficiente ¿eh? perdón fuerza sí no tiene suficiente fuerza que tengo que decorarlo y eso es porque nos traicionamos ¿eh? porque queremos por ejemplo una de las actitudes que destruyen esa ese ese peso es querer impresionar a los demás ¿eh? hablaremos un poquito luego de eso ¿vale? entonces estoy planteando la fotografía contemplativa en relación a la técnica tiene un planteamiento fácil o sea lo que se trata es que técnicamente no se vea si yo coge una imagen y cuando veo la foto veo primero la técnica veo el efecto técnico que han utilizado quiere decir que la técnica está tapando esa potencia que tiene la imagen no creemos en la imagen vemos tantas imágenes que no creemos que la imagen tiene una potencia como fotógrafos y la imagen tiene potencia si no no la usaría la publicidad y la publicidad se gasta millones en poner fotos en la calle por lo tanto tiene una potencia ¿eh? no creemos en la potencia de nuestras imágenes y la tapamos o la falseamos con efectos especiales y que al final ¿qué pasa? pues que cuando uno hace un efecto especial y empiezan a hacerlo otro y otro y otro y al final todas se parecen porque todas tienen ¿no? no se puede difícilmente podréis diferenciar dos fotografías de dos fotógrafos diferentes hechas con HDR de estas que hablo ¿eh? porque por las veces dices no sé de quién porque el fondo es el mismo entonces lo que estoy diciendo es lo que estoy queriendo transmitiros es que lo que importa es el estado mental del fotógrafo el estado en el que tú estás a la hora de hacer las fotos eso queda reflejado en las fotos hay una frase de Stephen Shore sí quería comentaros una cosita antes de leerlo a mí me interesa los textos o las frases que dicen los fotógrafos sobre su trabajo no tanto lo que dicen los teóricos que está muy bien está muy bien que un historiador del arte se pare la digamos agua no mira esto es purismo esto es ¿no? para estudiarlo y tal pero nosotros como fotógrafos eso nos dice poco no nos aporta demasiada cosa entonces es muy interesante poder recoger aquellas frases que hablan que los propios fotógrafos y también los pintores los escultores etcétera no solamente la fotografía han expresado han dicho sobre su propio proceso de investigación personal ¿no? Stephen Shore que os he contado antes que en estos momentos es uno de los popes una de las vacas sagradas de la fotografía dice según avanza el tiempo he descubierto cómo me sorprende lo sutilmente sensible que es la fotografía al estado mental del fotógrafo repito según avanza el tiempo he descubierto cómo me sorprende lo sutilmente sensible que es la fotografía al estado mental del fotógrafo yo añadiría algo más no es sutilmente sensible es absolutamente sensible cuando veo fotos de mis alumnos a mí una de las cosas que me fascina es que puedo ver el estado mental que tenía el alumno a la hora de hacer la foto a través de la foto o sea que la foto es un espejo nuestro ¿eh? las fotos podemos ver el carácter que tenemos podemos ver si sabemos leerlas si sabemos mirarlas podemos ver mucho de la persona que ha hecho esa imagen ¿qué es lo que se ha hecho?